A continuación interviene don Ignacio Fernández, consejero delegado de la empresa municipal Promoción de Madrid. Presenta la ponencia Mirando al futuro. Buenos días. Vamos a ver si no nos juega una mala pasada la tecnología. Permítanme que abunde un poco en los argumentos que planteaba antes el delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, a propósito de cuáles son los objetivos de la empresa municipal Promoción de Madrid como responsable del marketing turístico de la ciudad de Madrid. Con fecha 18 de noviembre del año 2004 se pone en marcha el portal esmadrid.com, portal que nace con la vocación de ser un referente en materia de información turística, cultural, de ocio y de negocio de la ciudad de Madrid. Ese va a ser el punto de partida de algo que con carácter informal hemos ido llamando La Familia es Madrid y que se resume fundamentalmente en esos cinco canales de comunicación a los que antes aludía el delegado de Economía y que posteriormente en mi intervención iré comentándoles cuáles son los formatos y los contenidos de cada uno de ellos. Al mismo tiempo la empresa municipal Promoción de Madrid como empresa de marketing de ciudad desarrolla otra serie de servicios de promoción y quizás todo ello nos ha conducido a estar hoy aquí. Después de mi intervención intervendrá Pablo Bautista que es el gerente de Promoción de Madrid. Yo creo que quizás lo que mejor resume la jornada de hoy y probablemente también desde luego que la intervención tanto mía como de Pablo Bautista es esa idea de la tecnología y de la promoción. Finalmente yo terminaré comentándoles un poco cuáles son las estrategias que a medio y largo plazo desarrolla o va a desarrollar la empresa municipal Promoción de Madrid y esa familia es Madrid de la que antes les hablaba. Como les decía la empresa municipal Promoción de Madrid es una agencia de marketing de ciudad, es una empresa de city marketing adscrita al área de gobierno, de economía y empleo del Ayuntamiento de Madrid que gestiona cinco canales de comunicación y que al mismo tiempo desarrolla otros servicios de promoción. Los cinco canales que conforman la familia es Madrid son el portal en internet esmadrid.com, la revista de distribución gratuita es Madrid Magazine, la televisión es un canal de televisión digital terrestre es Madrid Televisión, un canal de aplicaciones específicamente pensadas para movilidad y finalmente algo que hoy en cierto sentido les presentamos en público por primera vez aunque ya el alcalde de la ciudad en alguna ocasión ha hecho alusión a ello que es un sello discográfico que hemos llamado Esmadrid Music. Esmadrid.com es la primera apuesta del Ayuntamiento de Madrid por vincular la promoción turística, cultural, de ocio y de negocio de la ciudad de Madrid a las nuevas tecnologías. Como les decía, la primera versión del portal se puso en producción en el año 2004 y en mayo de 2007, es decir, pues recientemente, presentamos la segunda versión del portal, segunda versión del portal que fundamentalmente lo que planteaba era abrir nuestra plataforma tecnológica, por un lado a la integración del portal con el canal de televisión, con Esmadrid Televisión y por otro lado sentar las bases para el desarrollo de una plataforma web 2.0, de una plataforma de participación. Fundamentalmente las secciones en torno a las que se articula los contenidos del portal Esmadrid.com y que además conforme después les vaya presentando el resto de los canales verán ustedes que hemos mantenido siempre el mismo esquema y es hablar de lo que siempre está en la ciudad de Madrid, es decir, qué es lo que conforma la esencia de la ciudad de Madrid. El gerente les hablará de una metodología de trabajo que seguimos en promoción de Madrid a la hora de organizar todos los contenidos y a la hora de sistematizar las sinergias entre nuestros distintos canales y los resultados que de esa metodología obtenemos a efectos de cómo proceder a la promoción de la imagen de la ciudad de Madrid. Como les decía, las secciones fundamentales son siempre, es decir, la esencia de la ciudad en torno a una serie de conceptos básicos que con carácter interno nosotros llamamos los pilares de la comunicación para la promoción de la imagen de la ciudad de Madrid. El ahora, es decir, cuál es la agenda de la ciudad de Madrid, qué es lo que se puede hacer a efectos de ocio, de cultura, de negocio, es decir, porque una de las cuestiones que también integramos es información de referencia para la captación de inversión en la ciudad de Madrid y, finalmente, una serie de canales de carácter más específico del tipo información detallada sobre determinados servicios que la ciudad de Madrid ofrece al visitante de nuestra página web. Como les decía, a partir del mes de diciembre, esa web tendrá un carácter, abriremos nuevas secciones, secciones de carácter, de participación con la posibilidad de interrelacionarnos con los usuarios del portal. En lo que a la televisión se refiere, si desde 2004 existe esmadrid.com, desde el 11 de diciembre de 2006, todavía no hemos cumplido un año, emitimos 24 horas al día, los 365 días del año, a través del canal de televisión digital terrestre, es Madrid Televisión, es un canal de televisión digital, es el primer canal exclusivamente promocional de la imagen de una ciudad de Madrid, con unos contenidos similares a los que inicialmente teníamos en el portal en Internet. Permítanme que haga especial hincapié en la idea de que es un canal de televisión de ciudad, es decir, afortunadamente, y en tanto en cuanto las responsabilidades al frente de ese canal de televisión, pues me corresponden a mí, es un privilegio no tener servicios informativos, no tener ficción, entendida la ficción, pues dentro de lo que es el debate y la lucha de las audiencias, y destinar exclusivamente ese canal de televisión, esas 24 horas, esas 1.664 horas de producción de estreno al año, exclusivamente a vender ciudad de Madrid, que en última instancia es el objeto último de la actividad de la empresa municipal de promoción de Madrid y los canales que gestionamos. La programación, toda la programación se compone de micropiezas de 10, 5 y 2 minutos de duración, les puedo garantizar que para la responsable de programación de nuestro canal, eso es una locura, porque componer una programación de 24 horas diarias a base de micropiezas de 10 minutos de duración para abajo, pues supone hacer un ejercicio de puzzle que a veces se convierte en todo un rompecabezas. El planteamiento a la hora de abordar la duración de los formatos con esas tipo píldoras o micropíldoras fue fundamentalmente la posibilidad de que desde el primer día nuestros contenidos estuvieran disponibles a nivel mundial, a nivel internacional, a través de la plataforma esmadrid.com. En esmadrid.com es posible ver la emisión en directo de Esmadrid Televisión, que inicialmente nace como una televisión digital terrestre de carácter local, pero que nace con vocación de internacionalización, motivo por el cual desde el primer día la emisión en directo de nuestro canal puede verse a través de el portal esmadrid.com. Al mismo tiempo, desde el primer día, lo que planteamos fue la posibilidad de búsqueda y localización de todos los contenidos que emitimos a través de Esmadrid Televisión, catalogándolos en torno a una serie de conceptos o de tags básicos. Todos ellos vinculados con esa metodología que antes les comentaba y que más adelante Pablo Bautista abundará en ella. En lo que al canal móvil se refiere, también desde el lanzamiento del portal esmadrid.com se planteó la necesidad de que los mismos contenidos que ofrecemos a través del portal en Internet se pudieran recibir en movilidad, motivo por el cual también al comienzo del proyecto de esmadrid.com se concibió un canal móvil, un portal móvil, que al mismo tiempo incorporaba aplicaciones específicamente pensadas para la movilidad del tipo, la consulta del plano del metro a través del portal móvil de Esmadrid Móvil. Quizás, y además, tanto Pablo como yo hemos querido que el ejemplo sobre el cual vamos a hablar de nuestra metodología sea la revista, porque es la más alejada, en principio, al mundo tecnológico, pero no tiene por qué ser necesariamente así. El Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene encomendadas las labores de atención y de fidelización del visitante en la ciudad de Madrid, editaba desde hace más de 15 años una publicación que se llamaba Watson en Madrid, ¿qué hacer en Madrid? Esa publicación, que es de carácter mensual, desde el mes de mayo de 2006 se integró también dentro de la plataforma de contenidos de promoción de Madrid, con la idea, fundamentalmente, de aproximar la información que el ciudadano, que el visitante de la ciudad de Madrid recoge en los puntos de información turística, a la que, desde su origen, ha podido consultar, a través de, bien del portal en Internet, bien de la visualización de la emisión en directo de la televisión, a través del portal. Y quisimos dar un paso más allá y aproximar también la imagen, las líneas gráficas, e incluso el formato de esa publicación a el formato que tienen tanto el portal como la televisión. La televisión, desde el 11 de diciembre de 2006, como les decía, emite en formato panorámico, en 16.9, y quisimos para el portal, para la revista, que la revista fuera una revista apaisada y que la imagen, las fotografías que se recogen en esa revista, de alguna forma recordaran también a esa visión panorámica de la ciudad de Madrid que a través de la televisión, que a través del portal ofrecemos. Ahí aparecen en la presentación los datos básicos de los contenidos de esa revista. Estamos hablando de que son 125.000 ejemplares mensuales que se distribuyen en más de 800 puntos de distribución en la ciudad de Madrid. Más adelante les comentaré cuál es el planteamiento que tenemos con respecto a la publicación, fundamentalmente también para dotarla de carácter internacional. Decirles que esa misma estructuración de los contenidos en torno al siempre, a la hora y al próximamente, es en torno a la que se articulan los contenidos de la revista Es Madrid Magazine. El motivo, fundamentalmente, no único y exclusivamente, ofrecerle al visitante de la ciudad de Madrid, qué es lo que puede encontrar hoy en nuestra ciudad, sino al mismo tiempo, adelantarle su próxima visita, ofreciéndole cuál es la oferta de la ciudad de cara a los próximos meses. Al igual que el resto de los canales, es decir, tanto el portal en internet como la televisión, la revista, en el caso de la revista, los contenidos son bilingües, español e inglés. En el caso de la televisión, todos los contenidos, toda la gráfica de la televisión está traducida español e inglés. Las cabeceras de las agendas se hacen en seis idiomas. Tenemos siete presentadores de distintos orígenes, con la intención fundamental de que toda la información esté disponible en español, francés, inglés, chino, japonés y portugués. En el caso del portal en internet, además, se incluye el idioma ruso, en tanto en cuanto es uno de los mercados emergentes hacia los que el Ayuntamiento de Madrid, la ciudad de Madrid, se está dirigiendo sus campañas de comunicación. Como les decía, hoy es el primer día en el que, además, esa imagen que tenemos en la pantalla, pues, por primera vez la enseñamos, que es el nuevo sello discográfico. El origen de este proyecto es parte de las sintonías que inicialmente se componen para musicalizar el canal de televisión. La televisión es una televisión, lógicamente, que tiene el peso de la música, es muy importante, en tanto en cuanto la locución muchas veces se sustituye por el grafismo precisamente para hacer más próximo a los distintos públicos a los que nos dirigimos el contenido, de ahí el peso específico que tenía la música en una televisión de carácter promocional como es Es Madrid Televisión. Las bandas sonoras originales que se compusieron para la puesta en marcha de la televisión, finalmente compusieron un proyecto que es un sello discográfico que presentaremos a finales del mes de octubre y el planteamiento es buscar nuevos circuitos de comunicación también a la hora de promocionar la imagen de la ciudad de Madrid, es decir, que Madrid no se venda exclusivamente por una campaña o bien online o bien offline de publicidad, sino que cuando vayamos a la tienda de discos encontremos también un repertorio musical que se identifica con la ciudad de Madrid. El ejemplo es lo que le pasaba a Ibiza con el Chill Out, es decir, que en última instancia todos identificamos Ibiza con un tipo de música, con esos sonidos de Café del Mar y el planteamiento con respecto al sello discográfico arrancaba precisamente de ahí, es decir, de la búsqueda de una banda sonora que acompaña al visitante y al ciudadano de la ciudad de Madrid cuando pasea por la ciudad de Madrid. Al mismo tiempo, Promoción de Madrid tiene encomendado el desarrollo de las funciones y de las labores en materia de marketing turístico, lo cual exige una labor de planificación y de vinculación de toda la actividad promocional de la ciudad a los canales que les acabo de presentar. Lógicamente, el crecimiento en la actividad de promoción de Madrid ha traído consigo que desde el mes de junio integremos dentro de la estructura de promoción de Madrid a la oficina de congresos, a la Madrid Convention Bureau. Al mismo tiempo, Promoción de Madrid entiende, y yo creo que además eso es una cuestión que es... Todas las herramientas de las que les he hablado hasta el momento son herramientas costosas, lógicamente, es decir, hablar de una televisión que emite 24 horas, hablar de un portal en internet que evoluciona a un portal 2.0, hablar de una revista de tirada mensual de 125.000 ejemplares, es la revista de distribución gratuita de tirada mensual de mayor número de ejemplares en la ciudad de Madrid, y la empresa como tal, el planteamiento es que la financiación de nuestras actividades sea mixta, es decir, lógicamente hay una labor de servicio público que requiere necesariamente de la aportación pública del Ayuntamiento de Madrid, pero al mismo tiempo la empresa municipal de la Organización de Madrid desarrolla otros servicios de promoción para otros ámbitos de la administración municipal, entre ellos el desarrollo de otras webs de carácter promocional, la producción gráfica y audiovisual, o la organización de eventos. Como les decía, les cedo ahora el testigo a Pablo Bautista, al gerente de Promoción de Madrid, para que les explique y les detalle con algo más de detenimiento cuál es la metodología de vinculación de la tecnología, por un lado, y las labores de promoción turística que desarrollamos en el seno de promoción de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Queríamos hacer un caso práctico sobre cuál es la estrategia que hemos llevado para integrar la estrategia de comunicación, de qué temas hablar y cómo apalancar la imagen de la Ciudad de Madrid sobre una serie de conceptos y valores. En este sentido, hicimos un trabajo que ha servido para sistematizar y ayudar a todos los involucrados en esta macroplataforma de contenidos de decidir cuáles son los temas de los que hablar y cómo enfocarlos. Entonces, para este trabajo se han decidido 12 elementos fundamentales, 12 piezas fundamentales, pilares que llamamos en los que entendemos que la imagen de la Ciudad de Madrid se tiene que apoyar. Los cuatro primeros conforman qué es lo que hace de Madrid un espacio único y diferente con respecto a otras ciudades. En este sentido, creemos que vida, noche, diversión y arte son cuatro piezas que son imprescindibles y que son mundialmente reconocidas de estas ciudades. Es evidente que posiblemente sea una de las ciudades más vitales del mundo ahora mismo, junto con Nueva York y Tokio. Que tiene una vida nocturna que es históricamente reconocida por parte de todos los turistas y de los medios de comunicación. Que tiene una oferta de ocio muy grande para todos los públicos y que si surge desde el Museo del Prado en su día, que es la cuna de la pintura, ahora mismo yo creo que a nivel mundial, desde luego que ha ido creciendo en su oferta museística y eso ha trasladado también su imagen y su empuje hacia lo que son nuevos creadores que están asentados en la ciudad de Madrid. Luego tenemos un elemento que es el cielo, que identificamos como icono visual. Toda nuestra imagen gráfica se apoya sobre la imagen del cielo. Un ejemplo significativo fue que durante la boda de los príncipes todos los andamios que cubrían los edificios que estaban en obras de la ciudad de Madrid se tiñeron, se hicieron, se cubrieron con imágenes de cielos de Goya, de Velázquez y de Antonio López. Esto es significativo. De Madrid al cielo es otro de los dichos fundamentales. Creemos que no hay un icono físico unívoco como pueden tener Londres con su Big Ben o París con la Torre Eiffel. Creemos que en la ciudad de Madrid hay diversidad de opiniones pero sí que hay una unicidad con respecto a que el cielo es el elemento único. Tres elementos que hacen a Madrid miradas al futuro, desde luego que las compras a efectos internacionales de turismo es uno de los pilares fundamentales. El desarrollo y la economía lo son. La educación también. Desde luego queremos apoyar también la promoción en los próximos años en lo que sería el turismo idiomático y que la gente aproveche para aprender español en la ciudad de Madrid y a formarse en sus múltiples escuelas de negocio y universidades. La naturaleza, desde luego. Madrid es la ciudad más verde del mundo por habitante. Es la que tiene mayor número de árboles de alineación por persona y es la segunda número total después de Tokio. Es una cosa que muchas veces a los madrileños se nos olvida y el turista cuando viene se sorprende de la cantidad de árboles que hay entre los edificios. Y luego tres elementos que cierran y que recogen un poco cuál es la ubicación de la ciudad de Madrid en la historia y en el tiempo, que son la gastronomía hoy tan de moda y la tradición, desde luego que no solamente en cuanto a la historia, sino que son tertulias y cafés, la tradición musical, el chotis, la zarzuela. Bueno, hay que tratarlo de una manera moderna, todo esto, pero desde luego que nunca la ciudad de Madrid ha renunciado a sus raíces y la historia desde luego es el mejor ejemplo. Y desde luego que hemos añadido un pilar o un elemento de sujeción de todo ello que es el apoyo en la comunicación a la candidatura de la ciudad de Madrid para 2016. Sobre este ejemplo en concreto vamos a entrar por ejemplo en uno de los pilares que sería el de arte. Cada uno de los pilares tiene diez elementos de detalle que sirven para desarrollar contenidos. En este caso son ocho que son distintos en cada uno de ellos y para cada uno de ellos hay dos que se repiten que es intentar aplicar el arte a cada mes en cada soporte, es decir, qué ocurre en el ámbito artístico en este mes, por ejemplo, y ese sería el ahora y luego intentar siempre que los contenidos estén enfocados desde el punto de vista del contraste, es decir, que no haya en el enfoque un partidismo hacia un punto o hacia otro sino que se abra al lector o al usuario en este caso en el portal la posibilidad de decidir si es un concepto de un tipo o de otro ahora lo veremos en el ejemplo claramente y luego el concepto de deporte cruza a transversar a todos ellos por ejemplo en este caso la técnica entendemos que es la plasmación del arte en el deporte sería un ejemplo clásico en la escultura griega como puede ser el discóbolo u otros tipos de elementos en los que el deporte en sí y la técnica deportiva es entendida en el ser humano como un elemento artístico. En este caso vamos a analizar por ejemplo el caso de contrastes y lo que podríamos ver en este caso es para este mes podríamos plantearnos ¿es Madrid una ciudad de vanguardia? En nuestros contenidos los podemos enfocar de muchas maneras muchas ciudades están apalancando su imagen o en un entorno clásico como puede ser París por ejemplo en el que siempre tiran de las imágenes más románticas más monumentales y otras ciudades como pueden ser Bilbao o Berlín en las que se se intenta hacer un borrón y cuenta nueva del pasado por los motivos que sea y se proyecta una imagen hacia el futuro de modernidad y de vanguardia nosotros en la ciudad de Madrid hemos planteado siempre el balance y que sea el propio lector el que decida y en el caso de la web en el futuro en el que participe y proponga en este caso planteamos las meninas contra el edificio Caixa Forum que se abre a final de este año en el Paseo del Parado y bajándolo en caso concreto cogemos estos 12 pilares y lo aplicamos al elemento menos tecnológico de todos ellos que es la revista que es el menos tecnológico en el aspecto final pero desde luego que detrás de sí trae muchísima tecnología todas las fotografías son digitales el proceso de edición es digital completamente y tiene unas características que aunque en principio su difusión masiva es en papel mucha gente se la descarga desde internet incluso está disponible en el servicio de podcast de iTunes en la plataforma de Apple en el que mensualmente automáticamente se te descarga la revista para poderla imprimir en casa para este soporte podemos hacer un análisis cualitativo de los contenidos en términos de impacto es decir yo puedo analizar la portada y decidir si el equipo de redacción o el equipo fotográfico ha utilizado los elementos y en qué medida los ha utilizado de forma que yo en todo momento sea capaz de medir cuál es la imagen que doy sobre mi propia ciudad en este caso en este mes en el mes de octubre en la revista que luego la tendrán en la bolsa de regalo está claro que está muy balanceada hacia el principio siempre la comunicación se balancea hacia los cuatro primeros pilares pero en este caso concreto coincide que en el mes de octubre tenemos la semana de la arquitectura y hablamos de moda en este caso el arte tiene un peso específico y dentro de ese concepto también podemos analizar cuál es el tipo de comunicación que tenemos con respecto a los diferentes conceptos en este caso se ve claramente que también es verdad que es una publicación muy sesgada hacia el ámbito turístico no tanto a lo mejor el portal o la televisión que también tiene mucha parte ciudadana pero museos desde luego tiene mucho peso pero en este caso vemos que claramente arquitectura los artistas los arquitectos nuevos y el impulso creativo en este caso a través de los diseñadores de moda que visten prácticamente a todas las modelos que salen en este número pues tiene mucho peso en esa parte y luego vemos también que se ve claramente que el punto de contraste tiene mucho peso en este número y si luego ojean con calma la revista verán que siempre se contraponen por ejemplo aparecen los dos principales arquitectos que van a hacer el nuevo palacio de congresos pero aparecen jugando al futbolín o sea que al final se intenta mezclar y no tratar los temas de una manera unívoca en este análisis concreto de la revista que es la menos tecnológica sin embargo está dentro de una plataforma que es tecnológica y que esos mismos contenidos se distribuyen en diferentes canales vía IP a través del portal vía TDT IP y cable a través de ONO a los domicilios y en internet desde luego que a todo el mundo y vía GPRS o 3G esos contenidos están en la versión móvil del portal pero claro nosotros como plataforma tecnológica tenemos una información muy valiosa que es que sabemos cómo se consumen y con qué volumen se consumen por cada tipo de contenidos todos nuestros contenidos en los soportes en todos los soportes están catalogados por esos 12 conceptos y sus subconceptos correspondientes con lo cual yo puedo ser capaz en un momento determinado de analizar cuál es el consumo por esos conceptos y puedo identificar en un momento determinado si un segmento de público de un país por ejemplo tiene una visión predeterminada o busca un cierto tipo de contenidos y no otros que a lo mejor nosotros creemos que esos son de mayor valor y entonces podemos reaccionar en el sentido contrario es decir yo puedo decir que si de Madrid no se piensa que es una ciudad en la que hay arquitectura contemporánea de primer nivel puedo intentar que a través de los links principales del portal modificando la parrilla y la elaboración de contenidos o incorporando nuevos servicios corregir esa tendencia puedo utilizar la revista en los próximos meses o puedo utilizar las herramientas de la publicidad y la comunicación a nivel nacional e internacional para corregir esa tendencia pero claro hemos entrado en un escenario internacional tecnológico que ya no es lo que yo quiero ya no es lo que la empresa o la ciudad quiere contar sino que es que entramos en un escenario en que ya es lo que la gente quiere contar entonces ¿qué es lo que ocurre? porque yo puedo tener un control sobre la imagen que proyecto siempre que no deje participar pero en el momento en que dejo participar ¿cómo hago? ¿cómo transmito una imagen determinada? tendré que crear foros especiales tendré que fomentar la participación en unos ámbitos y no en otros esto es lo que yo creo que hay que aprovechar este día de hoy y en el debate que se habrá después con las preguntas que se han enviado a través de internet entendemos que es fundamental el tratamiento de cómo afecta a una compañía el hecho de que un particular o una empresa u otro un sector determinado de la población o del turista emita sus propios contenidos con lo que ocurre en un determinado ámbito eso evidentemente adquiere mayor audiencia todos hemos visto las cifras que ha presentado Google de participación de páginas vistas pero desde luego que tiene un menor control todos conocemos los casos diarios de problemas que hay sobre qué es lo que ocurre cuando publico si dejo publicar libremente si no dejo publicar libremente y tengo un filtro previo el portal tiene menos éxito si dejo publicar y no bueno es un caso pero está claro que es una oportunidad y si no se está ahí no se está en el futuro ¿no? yo para terminar lo que quería contar es vamos a hacer un pase de los dos spots que utilizamos a nivel nacional e internacional y creo que esos 12 conceptos creo que se se intentan transmitir también en todos los soportes a lo mejor en el soporte escrito es más fácil de controlar pero desde luego que en el ámbito en el ámbito del audiovisual pues hay que combinar todos los ámbitos todos los aspectos de esa comunicación y balancearlos dejo el spot y a continuación continúa el consejero delegado con la presentación de los próximos pasos de los próximos pasos bueno como les decía y además yo creo que hemos visto más o menos plasmados esos 12 conceptos y un poco la metodología de trabajo que seguimos dentro de promoción de Madrid en el ejemplo tanto de la revista como de ese spot que acabamos de ver ¿cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar en lo que a nuestros distintos herramientas o nuestros distintos canales se refiere? por no abundar más en la idea de la web 2.0 que es algo que como les decíamos tanto el gerente como yo estará a partir del mes de diciembre vamos a incorporar también una tienda online entendido esa tienda online como aquellos productos de ciudad el claro ejemplo y estaba por aquí antes y se acaba de marchar la gerente del patronato de turismo que recurrentemente al patronato de turismo se ponen en contacto con nosotros para pedirnos si podemos hacerles llegar el catálogo de la última exposición del Prado o ahora que se inaugura la ampliación del Prado si podemos mandarles documentación el catálogo oficial y las publicaciones que en torno a la nueva exposición que hay en el Prado se hayan publicado y nos lo piden desde Frankfurt o nos lo piden desde Nueva York entonces una de las cuestiones y hablaba también antes Isabel Aguilera del éxito de Amazon una de las cuestiones que vamos a integrar dentro del portal es la posibilidad de adquisición de compra de esos productos de ciudad que son productos en última instancia que fidelizan también al visitante de la ciudad de Madrid en el portal en esmadrid.com la posibilidad de un cuaderno de viaje y una sección para profesionales entendemos que es decir todo ese repertorio casi 16.000 fotografías nuevas de la ciudad de Madrid se han hecho como les decía 1.664 horas de programación de estreno sobre la ciudad de Madrid podemos encontrar desde cómo se prepara un cocido en la bola a cuáles son los planteamientos que en lo que a nueva arquitectura se refiere puedan tener arquitectos del tipo Norman Foster o Zaha Hadid para la ciudad de Madrid toda esa documentación va a estar disponible para profesionales fundamentalmente medios especializados agentes del sector a través de esa sección pro o sección profesional del portal esmadrid.com en lo que a la televisión se refiere la televisión es una televisión que como les decía aun cuando la excusa es que el Ayuntamiento de Madrid disponía de una licencia para emitir a través de televisión digital terrestre pero el planteamiento siempre fue vincular la producción televisiva a la promoción de la imagen de la ciudad de Madrid es una televisión que fruto del acuerdo que hemos suscrito con el Instituto Tecnológico Hotelero se va a convertir en canal de referencia se ha de convertir en canal de referencia en los hoteles de la ciudad de Madrid de tal manera que cuando un visitante de la ciudad de Madrid se aloja en cualquiera de los establecimientos de la planta hotelera de nuestra ciudad tenga acceso a esos contenidos de carácter audiovisual la información en la calle desde el comienzo de las emisiones instalamos una pantalla en la plaza de Callao con la intención precisamente de aproximar al visitante de la ciudad de Madrid cuando pasea por la ciudad al ciudadano cuando pasea por la ciudad nuestros contenidos que en última instancia son contenidos informativos son contenidos de servicio público en los medios de transporte con destino y origen Madrid y en los medios de transporte de carácter urbano autobuses de la EMT y un planteamiento que venimos desarrollando con estructuras similares a las nuestras en otras ciudades fundamentalmente Nueva York New York City Marketing Corporation sería la promoción de Madrid en la ciudad de Nueva York conocen ustedes el portal en el caso de Londres Visit London en el caso de Nueva York también tiene una televisión que es NYCTV con un carácter similar al nuestro igual sucede en el caso de Buenos Aires con el canal Ciudad Abierta el planteamiento es que en determinadas horas de emisión de esos canales haya contenidos de Madrid Televisión promocionales de la imagen de la ciudad de Madrid y en determinadas horas de nuestra parrilla de programación haya también contenidos de esos canales de similares características al nuestro en lo que a el móvil se refiere fundamentalmente el ahondar en la idea de la información turística en movilidad es decir la posibilidad de referenciar los distintos los distintos enclaves de la ciudad de Madrid con contenidos específicamente pensados tanto de carácter audiovisual como de carácter gráfico de carácter informativo por geoposicionamiento y el que progresivamente vayamos integrando la televisión en el canal móvil finalmente en lo que se refiere a la revista una edición internacional de esa revista es decir esa revista como antes les comentaba Pablo Autista se distribuye a nivel local tiene es la herramienta de comunicación con el visitante en destino más potente que tenemos porque lógicamente junto con el móvil es lo que él puede llevar consigo pero al mismo tiempo también entendemos que ha de tener hemos de abrir una vía de distribución de la revista a nivel internacional es recurrente que en las reuniones en los equipos de trabajo que mantenemos con el sector se nos plante y lo decía antes también el delegado de economía el agotamiento el cierto agotamiento de los canales de publicidad tradicionales o convencionales y la necesidad de abrir nuevos circuitos de comunicación uno de ellos es una edición internacional de la revista es Madrid Magazine que se distribuiría con periódicos con cabeceras de periódicos de carácter internacional y finalmente en el caso de la música el seguir trabajando sobre este proyecto el primer el primer CD el primer trabajo como les decía es Always in Madrid que es ese que antes les comentaba nuestro planteamiento también es que sirva de apoyo a nuevos creadores y que de alguna forma lo aproximemos a una de las ofertas culturales que tiene esta ciudad que son las salas de música en vivo para terminar y ahora ya sí que ya no les torturamos más ni Pablo ni yo les vamos a poner un vídeo de promoción del portal esmadrid.com muchas gracias donde quiera que estés ya puedes entrar en Madrid el portal de Madrid para todo ahora más que nunca porque lo principal del nuevo esmadrid.com está disponible en seis idiomas tan acogedor como la misma ciudad gracias a su nivel doble A de accesibilidad y a la versión disponible para móvil ofrece una imagen de Madrid que va mucho más allá de los tópicos la esencia de una ciudad única que satisface a todo el que entre en ella sea cual sea su estilo y su interés Madrid siempre está en movimiento su agenda ofrece una constante actualización en su innovadora oferta audiovisual incluye la emisión en tiempo real de Esmadrid Televisión y el libre acceso a su biblioteca Madrid es un gran centro de negocios con espacio para muchos más además Esmadrid.com facilita el día a día con sus servicios específicos para la vida en la ciudad Esmadrid.com el portal de entrada ¡Asómate a Madrid!